¡Ve a la ubicación señalada! 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 ¡Golpe, enemigo! 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 Aquí hay un arma Enemigo localizado Me han derribado Enemigo localizado Señalada Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Enemigo localizado Aquí hay un arma Enemigo localizado Un enemigo localizado Me han dado Mi enemigo ha sido destruido Un enemigo localizado Aquí hay un arma Aquí hay un arma En el enemigo localizado En el enemigo localizado En el enemigo localizado La zona segura se ha retirado En el enemigo localizado Libera el impacto vórtice Aplicando 15 curas En el enemigo localizado En el enemigo localizado El enemigo localizado En 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 el enemigo localizado ¡Suscríbete! 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 ¡Los enemigos localizados! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!